La palabra el asambleísta Luigi García. Gracias señora Presidenta, compañeros asambleístas, señor Fiscal General. Los hombres de derecho conocemos que la prisión preventiva es una medida de última ratio, no de prima ratio, y que no es la norma general ni la regla, de tal forma que debe ser debidamente motivado el pedido de prisión preventiva. Sin embargo, sin que aquello constituya un retroceso conceptual, yo le pregunto a usted, señor Fiscal General, ¿por qué razón la Fiscalía General del Estado? En un proceso en el que el procesado se lo investiga por un delito de peculado. Procesado en el que existen cerca de 11 informes de contraloría. Procesado que su actuación al sustraerse dinero del Estado ha causado conmoción y alarma social. Que se trata de dineros públicos. Que el delito es imprescriptible. ¿Por qué razón la Fiscalía General del Estado, existiendo peligro inminente, peligro y riesgo procesal de fuga, la Fiscalía General del Estado se limitó a pedirle a la doctora Silvia Sánchez, jueza de la Corte Nacional, una medida alternativa y no la medida que correspondía para asegurar la comparecencia a juicio, para asegurar el cumplimiento de una pena y para asegurar la reparación integral, es decir, devolver los dineros al Estado ecuatoriano. Bueno, esa es la pregunta, señor Fiscal General. Señor Fiscal, por favor. Muchas gracias, señor Asambleísta. Bueno, en primer lugar, quiero puntualizar de que la audiencia de formulación de cargos, cuando se realizó, esto es, el 9 de agosto del año 2018, la señora Fiscal General del Estado subrogante consideró que debía solicitar las medidas cautelares establecidas en el artículo 522, numerales 1, 2 y 4. Como respetuoso de la independencia de cada uno de los funcionarios y servidores de la Fiscalía General, la señora Fiscal General del Estado, que actuó en la audiencia, a ese momento procesal, en ese momento de la audiencia, consideró que debía aplicarse estas medidas. Y como ayer en la audiencia razonó la señora jueza, cuando efectivamente la Fiscalía solicitó por el incumplimiento de la medida, y razonó de que en efecto por ese incumplimiento se tenía que revocar las medidas alternativas para que se considere la prisión preventiva, efectivamente que el artículo 77, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece claramente que la prisión preventiva no puede ser la regla general. Y existe un dato erróneo de que existen 11 informes con indicios de responsabilidad penal, señor asambleísta, porque los informes con indicios de responsabilidad penal, en primer lugar, reposan en la Fiscalía, pero no se encuentran directamente los informes vinculados con una persona o de la persona que actualmente estamos informando. Esos informes no están en este momento direccionados o se ha reportado que existan en contra de él los indicios. El único proceso penal que se encuentra abierto y que está en el despacho por fuero de Corte Nacional de Justicia es del que estamos informando en este momento, por el presunto delito de peculado, es decir, por el informe con indicio de responsabilidad penal. No sé, señor asambleísta, no tengo la información que usted ha presentado en esta asamblea, sin embargo, si es que se solicita, nosotros podremos conceder la información de forma numérica, porque obviamente son procesos reservados. Y lógicamente, indicaba yo el día de ayer que la señora jueza razonó efectivamente. La prisión preventiva es una medida, no es general. La prisión preventiva, dice la Constitución, no puede ser la regla general. Y obviamente, la señora jueza razonaba que es, las medidas alternativas son prioritarias. Eso es lo que puedo responder, señora asambleísta.